Gabriel, yendo al tema particular de ustedes, el 22 en Victorica, pero el 30 tiene la gran invitación, remate a reproductores y vientres nacido y criado en el Caldenal Pampeano, ¿no? 9 años, el 22, José, tenés que ir a comer un asado. Sí, sí, exactamente. Se emocionaba en el otro día al recordar cuando arrancaron Victorica. Sí, sí. El 30 tenemos el gran remate de reproductores y vientres del Caldenal, más de 1.000 vientres, PC, Angus más y generales, con garantía de preñez y para servicio. Las dos opciones van a estar disponibles en ese remate. Y algo más de 120 toros disponibles, PC y PR, para aquellos que todavía no han terminado de comprar los reproductores para la producción de la zafra del año próximo. Estamos hablando de una oferta realmente muy importante, 1.000 vientres. Muy importante, con mucho interés, mucha gente que nos decía, no voy a poder estar en el cortijo, pero el 30 vamos a estar por allí, te vamos a acompañar. Es un remate que ya tiene su imagen, su prestigio. Vienen a buscar la genética de las cabañas que siempre nos acompañan. Gente chica, el mirador de Ruiz Pérez, Susana Turrín, el cholo de Susana Turrín. No quiero olvidarme de nadie, Loasquito y Turríos en el norte, Cologere, Fortoseli. Bueno, una serie de compañeros, por supuesto, Curacó y Campo de Torres, acompañando también allí. Una serie de genéticas que da los canos, los queridos amigos canos de la zona de Huatraché. Nada, genética del mejor nivel de La Pampa, digo yo. Ya aprobada en zona del Caldenal. Sí, sí. Que da su rendimiento, que da un buen resultado y que a Campo funciona muy bien. Es Sol 30, José. Sí, sí. A partir de las 10 y media, 11 de la mañana, en los corrales vamos a arrancar con las maquillonas. El 29 te invito a algo que te va a encantar. Exactamente, quería hablarte de eso porque también viene con una linda jornada importante donde vos estás impulsándola. Comentame de esa jornada. Mirá, pensamos en hacer algo, siempre hacemos una cenita, algo como para agasajar a los cabañeros que nos acompañen en la previa del remate. Y dijimos, ¿por qué no traer a alguien que nos dé una orientación de cómo viene esto? Hay tanto ruido en el ambiente, de la economía, de los precios, de la política. Bueno, traemos un especialista en ganadería para hablar un poco de la perspectiva ganadera a nivel nacional, cómo viene la cosa. Y vamos a hablar con el climatólogo Estrella del Canal Rural, que también viene a brindarnos un panorama en lo climático de lo que va a acontecer de acá para adelante. Eso es muy importante. A la gente le encanta, ya se están anotando. Les recuerdo que hay que anotarse, por favor, porque hay cupo limitado. Si bien tenemos el galpón y el espacio de jardín, es un cupo limitado. Una empanada, un nino y a escuchar, ojalá, buenas noticias de ambos. Exactamente, será un lindo encuentro, 29 y 30, así que estaremos por allí y, por supuesto, en la previa también, recorriendo las cabañas. No te olvides del 26. Exactamente, sí, sí. Invernada, martes 26, que no es una fecha habitual en nuestra casa, pero que aquel que le quede algo de ternero para vender pueda aprovechar este remate de fin de mes. Y ya después, en noviembre, pasaremos a todo lo que es espovino, allá en el país de Chiri. Sí, exactamente. Y vamos a arrancar los reproductores el 5, creo que es viernes, viernes 5 de noviembre, en Algarro del Águila. Algarro del Águila, así que bueno. No, 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 no ¡Gracias!